Que Quito cuente con un gran corredor metropolitano que reorganice el espacio público es la intención del municipio capitalino. Se plantea una integración longitudinal uniendo las Panamericanas Norte y Sur a través de las avenidas Galoplaza, 10 de Agosto, Guayaquil y Maldonado. Básicamente dinamizar una centralidad longitudinal. Nosotros hemos tenido centralidades como el Centro Histórico, como la Mariscal, pero en este caso va a ser longitudinal. Con este corredor se pretende solucionar un problema de despoblación en el hipercentro, pues unas 210 mil personas han salido dejando edificaciones enteras vacías. También con la salida del aeropuerto existe una depresión de la avenida 10 de Agosto. ¿Qué es lo que queremos? Concentrar en este corredor nuevas formas de vivienda, así es tener una política de vivienda muy agresiva, para que la gente no se vaya hacia las periferias y para que se quede en esta zona que pide de población. Lo que se plantea con este corredor es algo similar a Reforma en México o Gran Vía en Madrid de España, con espacios verdes, distintos modos de transporte, incluido el metro, y sobre todo movilidad alternativa. La Alcaldía Capitalina ha lanzado un concurso para seleccionar el mejor proyecto para alcanzar el objetivo planteado bajo tres requisitos. Es una ordenanza. Una segunda cosa es una política de vivienda. Y en tercer lugar, el trabajo del espacio público. El municipio espera que en este proyecto exista la convergencia de diferentes sectores, entre públicos y privados, para viabilizar los trabajos. Yo estoy muy optimista. Yo creo que van a ser más de 15 los grupos que participen. Estos grupos, si son 15, serán alrededor, yo creo que de unas 300 personas, que es una cosa muy interesante. Y no van a ser solo grupos nacionales, van a ser grupos internacionales. Desde la academia consideran que este proyecto es un ejercicio necesario y una deuda histórica con la planificación y proyección de la ciudad. Este tipo de agendas deben ser asumidas con la seriedad y el compromiso de la escala metropolitana. Y eso debe abarcar también un alcance en tiempo y básicamente en la capacidad de formular equipos multidisciplinarios que la acojan. Este corredor tendría unos 55 kilómetros, con puntos de encuentro, un sistema de parques que se conecten entre sí, el Bicentenario con la Carolina, con el Ejido y con el Padre Carolo del Sur. El corredor metropolitano, en esencia, buscará la recuperación del espacio público, crear espacios más seguros y aumentar las áreas verdes. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.